Las exportaciones de enero a noviembre del año 2019 tuvieron un aumento del 3.6% en comparación con el año 2018. Así lo explicó Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Mira, ahorita comparado entre enero 2018 a noviembre 2018 versus enero 2019 a noviembre 2019, tenemos que lo exportado está en 2.535 millones de dólares. Eso comparado con los 2.447 millones de dólares del año pasado nos da un incremento de 3.6% en las exportaciones. Es decir, un aumento de 89 millones aproximadamente. Ahora, en términos de volumen, se ha exportado 2.99 millones de kilos. Eso significa contra los 2.200 millones de kilos que tenemos una caída en volumen de 4.4%. Entonces, ¿por qué si cae el volumen suben las exportaciones? Porque a pesar de que disminuimos casi 100 millones de kilos, la realidad es que el precio internacional subió en 8.4%. Jacobi detalló que las exportaciones de este año se fortalecieron principalmente porque el oro tuvo un repunte en el mercado internacional. Las exportaciones se han fortalecido debido principalmente al oro. El oro ha exportado 100 millones de dólares adicionales. Si nosotros excluyéramos el oro, en realidad las exportaciones hubieran caído casi un 2%. Pero el oro ha venido a tener un año exitosísimo en la historia de exportaciones de Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.